A pesar que el caudal del río Guatapurí ha bajado un 70%, Endupar asegura que la ciudadanía cuenta con un buen suministro de agua. El río Guatapurí está en una situación bastante delicada, ha bajado más de un 70% de su caudal, estamos alrededor del 30% de su caudal normal. Sin embargo, la ciudad tiene todavía un buen suministro de agua, cumplimos con todos los requerimientos de la gente, obviamente se han bajado algo las presiones, pero la gente tiene agua en la ciudad, en este momento no estamos en una emergencia como tal, pero le pedimos a la gente que por favor baje su consumo de agua, que deje de lavar los frentes de las casas, lo posible que bajen el tiempo en la ducha, por favor que bajen el uso de agua para lavado de dientes, lavado de carros que no son mangueras sino balde. Nos toca tener conciencia porque el uso del agua en Guatapurí en esta temporada seca ha aumentado un poco, en vez de disminuir ha aumentado un poco y nos preocupa porque en la medida en que no cuidamos el agua, la gente no tiene conciencia de hacer ese recurso que es vital, que necesita la ciudad, que es fundamental. En estos momentos tenemos una serie de irregularidades porque la gente está sacando agua de los hidrantes para venderla a varios corregimientos y a otros municipios, entonces le pedimos a la gente que deje de hacer esta labor porque esto es un delito que se llama defraudación de fluidos, o sea, hacemos un convenio y le damos agua a los corregimientos y los alcaldes que lo requieran. Los hidrantes son para emergencias, bomberiles, también son para labores de nosotros de Endupar, para retirar el aire de las redes, pero no son para suministrar agua potable al resto de municipios y corregimientos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.